El Parlamento Europeo declara a Rusia como país promotor del terrorismo por sus repetidos ataques a la población civil en Ucrania. Una resolución que es más bien de carácter simbólico, ya que la Unión Europea no cuenta con esa estructura legal para estos casos, a diferencia de Estados Unidos, que sí la tiene. De todas maneras, Washington ha declinado incluir a Rusia en la categoría de estado promotor del terrorismo para evitar las consecuencias legales que esto implicaría. El Parlamento Europeo declara a Rusia país promotor del terrorismo. Envía con ello al Kremlin un claro mensaje sobre su aislamiento internacional. María García Sornosa en Bruselas. ¿Qué significa esta designación y qué consecuencias trae a falta de un marco jurídico, como comentamos? Sí, en el Parlamento Europeo, por una abrumadora mayoría, casi 500 eurodiputados, ha elevado a Rusia la categoría de estado promotor del terrorismo. Se basa para ello en los 40.000 crímenes de guerra documentados por Ucrania y en atrocidades de todo tipo que hemos visto en localidades como Bucha. Pero, como dices, la fortaleza de esta resolución radica en su simbolismo y en el gran mensaje político que envía, pero no va a tener consecuencias jurídicas, económicas o diplomáticas, porque la Unión Europea carece de un marco legal jurídico para designar a países terceros bajo esta categoría. Algo que sí que hacen otros, como Estados Unidos, que considera regímenes como el de Irán, Cuba o Corea del Norte como estados promotores del terrorismo. Hemos visto ya, eso sí, Ana, las primeras consecuencias, porque una hora después de la votación, el Parlamento Europeo ha sufrido un ciberataque sofisticado. Lo atribuyen a grupos pro-Kremlin. Han estado los servicios digitales caídos durante más de una hora y se está investigando lo que ha sucedido. Algunos países, María, de la Unión Europea ya catalogan a Rusia con esa etiqueta de estado promotor del terrorismo. ¿Hay apetito para que toda la Unión Europea se sume a esta designación? ¿Y cuáles serían las consecuencias de dar este paso? Sí, Ana, los parlamentos de los países más halcones aquí con Rusia dentro del seno europeo, le hace Polonia, Lituania o Estonia, ya catalogan a Rusia con esta etiqueta, pero es más difícil que esto se traslade a otros como Francia o Alemania porque ello supondría reducir, estrechar todavía más las vías, los canales de diálogo y sería una bofetada para poder dejar actuar a la diplomacia en un futuro de cara a posibles negociaciones de paz con Rusia y a una mediación con Moscú. Es cierto que si algo nos ha enseñado la guerra en Ucrania aquí en la Unión Europea es que se han derribado muchos tabúes, que todos los escenarios están abiertos y por ejemplo los europeos comenzaron su primera lista para castigar a organizaciones e individuos terroristas que no a Estados, tras otro hecho histórico que fue esos atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, se pueden castigar a individuos, entidades, pero todavía no a países, algo que podría cambiar en los próximos meses con esta guerra en Ucrania. Veremos así es. María García Sornosa desde Bruselas. Muchísimas gracias.